Una familia denunció una presunta negligencia médica porque una familiar que tenía siete meses de embarazo fue a un centro de emergencias por un dolor de espalda y un leve sangrado, pero aseguran que por falta de atención esta mujer perdió su bebé. ¿Qué dice la EPS sobre esta denuncia? Miguel Porras. Sandra, un saludo cordial para usted y todos los televidentes. Pues según la EPS, el bebé en gestación llegó sin signos vitales a la unidad de emergencias. Por el momento van a esperar los exámenes de la necropsia para tener más detalles de este caso. Veamos la denuncia a continuación en el siguiente informe. Denuncia por una supuesta negligencia médica en un centro médico de urgencias en Puente Aranda. Sandra Moreno tenía siete meses de embarazo, ingresó por un dolor de espalda y un sangrado, pero según la familia, por las demoras la mujer perdió a su bebé. En el transcurso de la atención, en el transcurso de la tarde, mi tía inició con un sangrado abundante, duró más de media hora esperando atención. Los médicos no le brindaron el acompañamiento necesario y desafortunadamente la niña falleció. Para ellos es importante que la EPS responda a todas sus preguntas. Sus allegados aseguraron que el embarazo de Sandra siempre fue sano. ¿Por qué en el traslado para realizar la necropsia se demoraron más de 36 horas? ¿Por qué cuando nos dieron la autorización no nos entregaron los restos ovulares o la placenta, que es vital y crucial para poder generar el estudio y determinar cuál fue la causa del fallecimiento de la niña? Además, la pareja sentimental y la afectada todavía están conmocionados por la situación. Ella está afectada psicológicamente, no solo ella, el papá, nosotros como familia estamos muy afectados porque teníamos mucha ilusión de recibir a la niña. Ya tenía siete meses de embarazo y no sabemos qué sucedió. Todo pasó pues como tan rápido y acá no nos saben dar respuesta. La EPS aseguró que... De acuerdo con la historia clínica, tras un primer examen Doppler y un segundo examen con monitor fetal realizados en la consulta médica de ingreso, no se encontró fetocardia, latidos en el corazón del feto, lo cual se informó a la paciente y se dio inicio al proceso de remisión a la institución hospitalaria. La ausencia de fetocardia indica que el bebé en gestación llegó sin signos vitales a la unidad de urgencias. También la EPS dijo que el feto llevaba varios días sin vida en el útero de la madre gestante. Por el momento estarán pendientes de los resultados de la necropsia para dar un informe más detallado del caso.